Imagínense vivir de por vida con estos desagradables sonidos. Pues es el caso de los pacientes diagnosticados con tinitus. Solo ellos lo escuchan. ¿Qué es tinitus? Es una actividad neural anómala sonora, que es causada por el uso excesivo de auriculares, golpes, tumores y el conocido tráfico de lima. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores son diagnosticados con tinitus a diario. Condición que desmejora su calidad de vida. La población requiere una solución. Es por eso que visitamos a los hospitales más concurridos de Lima, como Eduardo Rebagliati, 2 de Mayo y Almenara, donde distintos pacientes nos brindaron su testimonio de esta anomalía sonora. Yo tengo esto, ya lo tengo más de un año, dos años más o menos. Yo me fui a hacer ver desde acá en la Alameda y el doctor me hizo lavados de oído, todo, ¿no? Pero antes sentía más ruido, pero se me ha ido el ruido más fuerte. Pero siempre tengo un sirvido que se... día y noche, no se me va para nada. Eso es lo que yo siento hasta la actualidad. Y no se me va. Ahí lo tengo. Me hice ver con una doctora y me dijo que eso era ya perenne, que yo soy diabética. Yo tengo ese sonido así como de un río, pero también me fui a hacer ver y la doctora me hizo un examen para ver si escuchaba por ambos oídos. Sí, es cierto, oía, pero tengo ese sonido que la verdad no deja, se escucha normal, pero el sonido sigue. Por ello, hemos desarrollado Tinitus Perú, un software embebido mediante procesamientos de ingeniería que son suministrados a cada persona diagnosticada con tinitus crónico. Nuestra ciencia y tecnología mejora la calidad de vida de cada paciente. Se realizó la siguiente encuesta en los hospitales nacionales para definir el precio de nuestro producto. De 500 a 1000 fue, ¿no? 600. Yo como he dicho que se necesitaba, de 500 a 300 sería. De 500. De 500 a 1000. ¿Usarían nuestro producto? Claro, sí, que es para mi salud. Sí. Sí, sí lo usaría. Sí. Lógico, joven, que sí.